11.20 minutos, nos trasladamos con nuestro compañero Roger Villegas al Consejo Nacional Electoral. Adelante Roger, buenos días. Saludos amigos y amigos de Venezolana de Televisión. A esta hora nosotros nos encontramos en el auditorio de la sede del Consejo Nacional Electoral ubicado en Plaza Caracas, donde en este momento se tiene previsto que las autoridades del Consejo Nacional Electoral emitan importantes declaraciones y a esta hora va a emitir su opinión, sus declaraciones, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla. Buenos días, el Consejo Nacional Electoral les da la bienvenida a la declaración del presidente del Poder Electoral, Pedro Calzadilla Pérez. A continuación, declaración a cargo del rector Pedro Calzadilla Pérez, presidente del Consejo Nacional Electoral. Muy buenos días a todas y a todos los integrantes, miembros, equipos de la frente. Gracias. Gracias. ¿Ahora sí? Bueno, agradeciendo la presencia de todas y todos los trabajadores de los medios de comunicación que se encuentran aquí presentes. En mayo de 2021, quienes suscribimos esta declaración, fuimos designados como rectores del Consejo Nacional Electoral por parte de la Asamblea Nacional, que como expresión soberana del Foro Político del País, honró los acuerdos alcanzados en el Diálogo Político Nacional para consolidar la paz de la República. Al ser designados, nuestro desafío compartido fue el de garantizar un proceso electoral con la mayor cantidad de factores políticos, abriéndole las puertas incluso a muchos de quienes estuvieron fuera del marco constitucional con el fin de contribuir con la estabilización política que tanto necesitaba nuestro país. Fue esta una razón de Estado suficiente para ampliar aún más las garantías que este Consejo Electoral ha brindado durante todos estos años. En noviembre del 2021 y enero del 2022, se escogieron 3.082 cargos regionales y municipales, en un proceso cuya principal característica fue la paz. Estamos seguros de que las elecciones regionales y municipales fueron signo inequívoco de tranquilidad para todo el pueblo venezolano. Durante 2022 y lo que va de este año, nuestros esfuerzos han estado dirigidos a la modernización del registro civil, una competencia de este poder electoral, cuyo ejercicio se ha visto dificultado por las medidas coercitivas unilaterales. Tal como en el ejercicio del sufragio, el CNE tiene en esta tarea una delicada misión, garantizar el derecho humano a la identidad es el sustento, la base, para que las venezolanas y los venezolanos ejerzan plenamente su soberanía. Venezuela arranca ahora un ciclo electoral de especial trascendencia, cuya primera elección es la presidencial. Como es del conocimiento del país, el diálogo político nacional ha continuado centrándose una vez más en las condiciones que deberán regir ese proceso electoral. Lo dijimos en el 2021 y lo repetimos ahora. Que Venezuela termine de enrumbarse hacia la prosperidad económica y la estabilidad política y social de la que fuimos ilegalmente desviados dependen mucho del compromiso y de la vocación nacional de todas y de todos quienes hacemos vida en nuestro país. Es por ello que, en aras de contribuir con este noble objetivo, quienes suscribimos esta declaración, hemos puesto nuestros cargos a la orden de la Asamblea Nacional para que sea el poder legislativo facultado constitucionalmente el que una vez más designe a un Consejo Nacional Electoral que represente el consenso y las aspiraciones de los sectores democráticos del pueblo venezolano. Los rectores continuaremos en ejercicio de nuestras funciones hasta que la Asamblea Nacional cumpla con los extremos legales de una nueva designación y las actividades y proyectos del Consejo Nacional Electoral continuarán ejecutándose sin contratiempos, como corresponde a un organismo que se prepara planificadamente para el proceso electoral venidero y cuyos trabajadores han demostrado con creces su entrega con la democracia de nuestro país. A ellos, a los trabajadores y las trabajadoras, nuestro agradecimiento, orgullo y compromiso de que honraremos siempre la experiencia y las enseñanzas que nos dejan. Al pueblo venezolano, nuestro eterno agradecimiento por su valentía y profunda convicción de que en cada elección ejercemos soberanía. Somos, orgullosamente, la patria forjada por nuestros libertadores. Suscriben esta declaración Pedro Calzadilla, Alexis Corredor, Leónel Párica, Carlos Quintero, Gustavo Vizcaíno, Saúl Bernal, Rafael Chacón y Francisco Garcés. Muy buenos días a todas y a todos y muchas gracias nuevamente por su presencia. Seguidamente, retiro de las autoridades electorales. Declaraciones del presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, quien informaba que ha colocado su cargo a la orden y ha emitido declaraciones que el Consejo Nacional Electoral ahora será la Asamblea Nacional quien va a hacer el procedimiento correspondiente para elegir unos nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Esto en virtud también del diálogo político que se ha avanzado en nuestro país con los diversos sectores de la oposición y el gobierno nacional. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos al contacto informativo. Adelante.